La colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la cargada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutina, puertas, entrada De un pernaval de marrones, bailando sobre mi cama Extraño aquella coeta que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Extraño aquella coeta que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Pago el barrio del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Ahora sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes, rutina, puertas cerradas Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un canabás de barroques, bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella coeta que yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Pero qué rico está esto Mi libertad Mi chica Otra vez Sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Pago al parón del pueblo Conversar, dirá Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar, ya mis amigos puedo visitar Quiero cantar de nuevo y caminar y compartir mi libertad